Soy Martina Stessel de Violeta y estás viendo Disney Channel. Mirá. Hola, soy Mercedes Lambre de Violeta y estás viendo Disney Channel. Hola, soy Alba Rico de Violeta y estás viendo Disney Channel. Hola, soy Candelaria Molfese de Violeta y estás viendo Disney Channel. Hola, soy Loto Vija Comerlo de Violeta y estás viendo Disney Channel.